¿Qué es la paz? La base de la paz es la no violencia. Mientras haya violencia en la sociedad no hay paz. ¿Qué es la violencia? Por ejemplo, la enfermedad es violencia. Mientras hayan enfermedades no hay paz en la sociedad. Y uno de los grandes maestros de la humanidad, el Buda, también señaló la clave para la paz. Él dijo, la causa de todos los problemas de la humanidad, del sufrimiento, de la violencia, etc., es la ignorancia.